El doctor Augusto Bajardo Ramírez, Alcalde Rito, de la Universidad de México. Premio a las mejores prácticas de participación ciudadana. Ciudad Río de Janeiro, Estado Federativo del Brasil. Recibe el premio en representación de su ciudad, Antonio Carlos Silva, Coordinador de Relaciones Institucionales del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Producción de Río de Janeiro. En primer premio, el señor Pablo Tello, Secretario General de Asia. Premio a las mejores prácticas de gobierno abierto. Ciudad Santander, España. Señor José Antonio Teseira, Director de Innovación del Ayuntamiento de Santander. Entrega del premio por parte del doctor Augusto Bajardo Ramírez, del cambio de chico y del ciudadano. Premio a las mejores prácticas de participación ciudadana. Ciudad Tuluá, República de Colombia. Recibe el señor alcalde, José Antonio Gómez, entrega del caballero Pablo Tello, Secretario General de Hacienda. Premio a las mejores prácticas de gobierno abierto. Ciudad Buenos Aires, Argentina. Recibe el premio en representación de su ciudad, Damián Espectar, Director General de Promoción de Inversiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Premio a las mejores prácticas de gobierno abierto. Ciudad Oviedo, Reino de España. Recibe el señor alcalde Agustín Iglesias Jaunedo. Entrega el premio el doctor Augusto Bajardo Rodríguez, alcalde de Cinto de la República de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enunciamos y anunciamos que hay un premio a la mejor práctica de TIC y Salud. La Ciudad Mercedes, Argentina. Recibiría el señor alcalde Carlos Selva. Entrega el premio el doctor Augusto Barrera Valdez, alcalde de Cinto de la República. Gracias. 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 Gracias.